Bueno, hoy hablamos en el corralón de ladrillos cerámicos y hablamos de la calidad que tiene Loza. ¿Cómo están chicos? Bien, bien, todo bien. Sí, 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 queremos presentar un poco los ladrillos, que me parece que en alguna otra nota ya lo hemos presentado, pero bueno, nunca está de más resaltarlo. Hemos traído todo lo que es la marca Loza, que bueno, son muy lindos ladrillos cerámicos, muchas obras nos los piden. ¿Son de la barría? Son de la barría. Y bueno, para... La cuna de cemento de la barría, ¿no? Sí, 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 de ahí traemos bastantes cosas. Bueno, nada, para presentarlo, para decirle a la gente que tenemos stock, si necesita, igual que de árido y demás. Bueno, árido es una cantidad impresionante. Sí, sí, estamos con bastante stock de todo. Bueno, ¿esto cómo se puede pagar? Y esto, bueno, como decimos siempre, tenemos los medios de pago todos, tenemos tarjeta, tenemos lo que es transferencia y demás. Y ya que estamos, vamos a promocionar la promo del Banco Pampa, que sale ahora la del Día del Padre, que sale el 5 de junio, que si mal no recuerdo es por 15 días y tiene el 30% de descuento y 6 cuotas sin interés, muy parecida a la que hubo antes, que terminó el 30 de abril. Y un tope de devolución también. Y tiene un tope de devolución que es de 4.000 pesos, si mal no recuerdo. Pero ahí es lo importante, ¿no? Podemos acopiar acá en el corralón, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una plata y tengo que hacer algo, pero no sé cuándo voy a construir. Exacto. ¿Te puedo comprar y guardar? Pueden comprar y guardar, algunos clientes lo hacen. Y bueno, qué mejor por ahí que hacerle un regalo a papá de unos materiales de construcción. Claro, papá hacerme el quincho. Papá car. Papá hacerme el quincho. Termina la parrilla. Termina la parrilla. Termina la parrilla. Pero cuánta gente hay que está pensando, es decir, todo va a ser una habitación. Aprovecho la promo, no me alcanza para terminar, pero sí para comprar un ladrillo económico. Por ahí el tope no es muy grande, pero las cuotas sin interés no tienen precios, la verdad. Así que está para aprovecharla. Esta vez creo que es por 15 días, así que bueno, a la gente por ahí que si quiere aprovechar, ya sabe. Mirá cómo miras cámaras. ¿Eh? Están canchés. No, sí, sí. Es el camarógrafo. Y cuéntame un poquito todo lo que tienen de campo también, ¿no? Hay muchísima, muchísimos materiales de campo. Acá de campo, bueno. Que mostramos en unos días. Sí, tema de agro, tenemos, bueno, varillas que hemos traído. Bueno, en la nota anterior ya las habíamos mostrado, pero las tenemos ahí. Vendemos varillas sin augeriar, de 1.20 o augeriadas. Augeriadas también. Augeriadas también. Molino, contame, ¿qué tenemos para Molino? Molino tenemos... Y Molino tenemos lo que es la marca Seaward, que es la marca que traemos. Todos los demás, las demás cosas de campo que tenemos, trabajamos con lo que es la marca Seaward. Así que si quieren un Molino, también tenemos, por ejemplo, un Molino. Sí, sí. No tenemos un Stock, pero lo conseguimos y lo traemos bastante rápido. Bueno, y contame, ¿qué otra cosa tenemos? O también repuestos de Molino. Ah, repuestos de Molino también. También repuestos, por ahí el Molino entero, pero los repuestos también los conseguimos. Qué sé yo, los automáticos para Molinos también tenemos. O sea, lo que es los cierres automáticos para Molinos también tenemos. No sé qué... Sigue con los bolleros también. Sigue con los bolleros también. Sigue con los bolleros para perro también, para perro, para... Flotantes, bebidas. Bebidas, tenemos lo que es la bebida plástica. Y ahora también incorporamos lo que es la bebida de material, de cemento. También tenemos en Stock. O sea, que entrega hay. Otra cosa. Sí, sí. Bueno, horarios. Más cosas que vamos sumando al agro. Y horario estamos de lunes a sábado, a la mañana de 8 a 12 y a la tarde de 4 a 7. ¿Y en redes cómo los encontramos? Y en redes estamos en Facebook, en Instagram o al WhatsApp que es 2302-585-585. Bueno, nos pueden escribir al WhatsApp y nosotros contestamos a la brevedad. ¿Cómo es el tema de la entrega? Si estoy en un pueblo, ¿tiene algún costo o depende la compra? Y con la gente de los pueblos, la mayoría de las veces, por ahí se ponen de acuerdo. Coordinamos nosotros, porque por ahí juntamos, no sé, uno o dos clientes que quieren comprar. Y para intentar hacer el envío sin cargo, lo llevamos. ¿Se puede llegar a bonificar? Sí, sí, sí. Hay que consultar, hay que charlar. Claro, hay que consultar. Mucha gente por ahí se pone de acuerdo. Entonces, por ahí quieren comprar un poco y un poco. Y hacemos un solo envío. Entonces, no le cobramos el envío a ninguno de los dos. Y bueno, ellos se lo ahorran y a nosotros nos sirve. Así no hacemos dos viajes de gusto. Y bueno, mucha gente de localidades acá cercanas. Metilego, Espeluzzi, de Dorila. Nos compran. Muchas gracias, chicos. Bueno, gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias por ver el video.